El Movimiento Nacional Socialista Chileno A las órdenes de Jorge González Fosmarés decidieron provocar un push que permitiera el lanzamiento del ejército para impedir que el candidato de derecha del gobierno de Alessandri, el llamado ministro del hambre Gustavo Borro Santamaría lograra llegar al poder por el cohecho que existía en las elecciones de esa época. Al intentar tomarse la torre del seguro obrero a un costado de la moneda y cerrar las puertas con cadenas y un candado un policía que estaba de guardia se aproximó sacando su revólver. Ante eso uno de los jóvenes disparó resultando muerto este carabinero. La reacción del gobierno fue ordenar a carabineros sitiar la torre del seguro obrero y la Universidad de Chile donde otro grupo de jóvenes nazistas se habían atrincherado. Se llamó al ejército, se instalaron cañones frente a la Universidad de Chile, se voló la puerta, murieron siete jóvenes en ese momento, a los demás se los llevó prisioneros, se los hizo recorrer el centro de Santiago con los brazos en alto y finalmente se los introdujo a la torre del seguro donde en dos oportunidades se les señaló a los ocupantes de los pisos superiores que si no se rendían se iban a matar a sus camaradas que estaban presos más abajo. Al rendirse y pese a que se le había prometido la vida se los asesinó a mansalva sin ninguna posibilidad de defensa hasta que casi no quedó ni uno. Entre ellos también se encontraban algunos funcionarios del seguro obrero y un obrero que cuando la fila iba por la calle gritó algo en contra de Alessandri. De este modo, 63 personas perdieron la vida el 5 de septiembre de 1938 en lo que hoy es el Ministerio de Justicia, en una triste ironía de la historia de nuestro país. Se cumplió el pasado 5 de septiembre un aniversario más de esta masacre, la masacre política más importante de la primera mitad del siglo XX en Chile. Una masacre que todos los años se recuerda en el monolito a los horas del 5 de septiembre del cementerio general y en la placa que se encuentra frente a la moneda en el actual Ministerio de Justicia. Todos ellos luchaban y creían en un Chile posible, en un Chile mejor en el futuro. Todos ellos estaban dispuestos a dar su vida por ese sueño en el que creían. Lo que ocurrió después de la masacre es historia. Por primera vez, un frente popular logró llegar al poder, curiosamente con el apoyo del nacionalsocialismo. Jorge González Comarés, desligándose de sus antiguas ideas, va a formar la vanguardia popular socialista. Y así la historia continúa. Sin embargo, el legado de estos jóvenes sigue presente hasta el día de hoy en nosotros y en todos aquellos que en Chile siguen creyendo que en la nacionalidad y el socialismo está la respuesta a muchos de los problemas que viven nuestros compatriotas y a muchos de los problemas que históricamente han aquejado a nuestro país. Por eso yo quiero hacer hoy día un homenaje en forma personal y a nombre del Movimiento Patria Nueva Sociedad a los héroes del 5 de septiembre, a los camaradas que murieron porque su sangre salvaría a Chile. Doctor. Bueno, siempre es interesante recordar las romerías que se hacían con grandes cantidades de juventud el día 5 de septiembre al monolito que existe en el cementerio en general recordando cómo fueron escondidos, enterrados en el cementerio, escondidos y cómo Juan Diego Dávila Basterrica empezó a buscarlos y finalmente por colecta popular, como la Torce Monolito, que todos conocemos donde se hacen estos actos recordatorios los 5 de septiembre y que hace dos días también hubo algunos todavía van algunos ancianos porque el año 38 ahora fíjense que casi han pasado los 70 años así que solamente quedan algunos que pertenecieron a la J a la J nazista nazista con C, no con Z y casualmente usted sabe muy bien que este 5 de septiembre en la madrugada le pasó un accidente grave a uno de los participantes que no murió el 38 pero que estuvo a punto de morir hace dos días y que se encuentra hospitalizado así es porque hoy día tuve la oportunidad de ir a saludar a don Enrique Zorrilla quien está hospitalizado en el hospital de la Universidad Católica porque seguramente muchos de los auditores que están escuchando saben que se incendió un departamento al lado del departamento de don Julio Martínez fantástico comentarista deportivo histórico de nuestro país pues bien el departamento que se incendió que quedó reducido a escombro fue precisamente el departamento de don Enrique Zorrilla quien resultó con algunas quemaduras en su brazo en su cara no graves por suerte y está hospitalizado en este minuto muy triste porque se perdió su biblioteca uno de sus grandes tesoros don Enrique ha sido autor en su día de varias obras sobre historia latinoamericana con su particular punto de vista él participó justamente como dice bien el doctor el 5 de septiembre pero no pudo estar en la toma de la torre del seguro obrero porque ese día había amanecido con alto grado de fiebre estaba con una neumonía así que se quedó acompañando a Jorge González Fosmaré y se salvó exactamente por eso posteriormente su vida va a girar como mucho otro de los camaradas del MNS histórico que terminaron militando en distintos partidos doctor porque eso es algo que hay que recordarlo buena parte de los partidos políticos chilenos de la década de finales de la década del 30 y de la década del 40 se nutrieron de los ex nazistas exacto y hubo parlamentarios y ministros de estado que fueron nazistas y que después fueron derivando como dice usted seguramente la mayor ordenada entró al partido obrero laborista con el triunfo de Gerardo Ibáñez que había sido el abanderado de los nazistas para la elección del 38 1938 y desgraciadamente al término del gobierno Ibáñez se fragmentó este partido obrero laborista y muchos de esos nazistas terminaron en la democracia cristiana y conocía yo algunos de ellos que me contaban que realmente fueron los ex nazistas lo dieron le dieron esa vitalidad que tuvo el comienzo la democracia cristiana la marcha de la patria joven la revolución en libertad todas esas cosas y posteriormente todo eso se fue terminando en el partido liberal o mucho incluso el mismo Jorge González Jorge González Juan Maré que fue llevado fue buscado por don Arturo Alessandri para que asumiera la secretaría general del partido liberal fue un empleado a sueldo del partido liberal del partido de don Arturo Alessandri que había causado la masacre son esos esas cosas extrañas de la historia política hay otros que terminaron en el socialismo y otros en el comunismo también y hay algunos que terminaron en el comunismo y que viajaron a algunos de estos congresos que hacía el partido comunista a Moscú el Soviet la historia es compleja y cuesta entender tal vez para quienes son más jóvenes por qué ocurrió aquello pero evidentemente después del 5 de septiembre salvo aquellos que se quedaron junto a Carlos Kele el vicepresidente del partido y siguieron denominándose a sí mismos nazistas nacionalsocialistas chilenos el resto se vio de pronto dentro de una estructura política cuyo norte había variado radicalmente porque al transformar al MNS la vanguardia popular socialista Jorge González hace lo que a mi juicio fue el más grave error de su carrera política que es señalar que él acoge a partir de ese minuto la tesis de la lucha de clases como motor de la historia y con esto evidentemente queda al lado inmediatamente al lado de todos los partidos de izquierda revolucionario y del propio marxismo no obstante otro grupo de camaradas que siguió con Carlos Keller que fue minoritario hay que decirlo se siguieron denominando nacionalsocialista siguieron sacando la revista acción chilena cuyo director era el mismo Carlos Keller y permanecieron y permanecieron en eso hasta el año 1942 es decir bastante avanzada la guerra posteriormente la revista se traspasó de mano a otro dirigente y finalmente se diluyó el movimiento sin embargo vale destacar que hasta el día de hoy ese ejemplo sigue presente en todos los que estamos acá en parte en una sociedad en muchos de los que están escuchando la radio hoy día y en general en todos los que creen que en Chile si es posible hacer una cosa diferente si es posible cambiar la realidad de este país que ni la izquierda ni la derecha tienen capacidad real de transformación de la realidad política social económica y cultural de nuestro país y que hay que darle una alternativa a Chile que no esté basada en el materialismo ellos estaban en eso hace 69 años y nosotros estamos en lo mismo exactamente en lo mismo hoy día quiero despedir el programa de hoy haciendo este recuerdo de los héroes del 5 de septiembre y darle la gracia a todos quienes han participado partiendo por el doctor Jorge Vargas Díaz gracias Alexi y en la próxima semana veremos otras cosas relacionadas con nacionalismo gracias doctor